Tiene la palabra el diputado Gustavo Vera. Gracias Presidenta, hemos presentado un dictamen recomendando el archivo del expediente 1151 por medio del cual el Poder Ejecutivo propicia la modificación del Código Fiscal vigente para incorporar una excepción adicional al régimen impositivo del impuesto sobre los ingresos brutos. El proyecto propone incorporar un segundo párrafo al inciso 1 del artículo 179 del anexo 1 del Código Fiscal para incorporar a la excepción impositiva los ingresos provenientes de las operaciones de pases. Este inciso es el que desgrava la actividad financiera del impuesto sobre los ingresos brutos y es parte fundamental de las múltiples inequidades del sistema tributario porteño que elige que no aporten los sectores dedicados a la especulación que ningún aporte impacto reportan sobre la actividad real. El proyecto se basa en argumentar que el Banco Central para inducir una baja de la inflación ha decidido someterse a un régimen de metas de inflación y que en ese contexto dispuso la reformulación integral de las operaciones de pases con el objetivo de crear las condiciones para que las tasas del mercado interfinanciero graviten en torno a la tasa de referencia establecida por la autoridad monetaria. El esquema de metas de inflación se basa en el uso de tasas de interés como instrumento de la política monetaria. La principal herramienta utilizada a partir del año en curso es la tasa de interés central del corredor de pases en pesos a 7 días de plazo. Entonces el objetivo del proyecto es igualar sus condiciones tributarias de los pases frente al resto de las operaciones financieras. El método de metas de inflación se funda a suponer que mediante la previsibilidad otorgada por el hecho de que el Banco Central anuncia explícitamente su meta de inflación garantizada por un Banco Central independiente para usar los instrumentos de política monetaria a través del monitoreo de tasas de interés va direccionando la trayectoria de los precios de la economía. Esta teoría implica suponer la inflación que es explicada por causas monetarias de modo que el Banco Central establece un nivel para la tasa de interés de referencia buscando influir sobre la dinámica de la inflación y sobre las expectativas del público. Pero al elegir como tasa de referencia la del corredor de pases no se tuvo en cuenta que los pases bancarios son susceptibles del impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces para asegurar la ganancia de los bancos en el intento de que aumenten los montos transados por pases deciden eximirlos del impuesto. No es una potestad del Banco Central decidir sobre la política tributaria de la jurisdicción local. Muy por el contrario, como bien explica el Banco Central en cada presentación de la meta de inflación, es requisito fundamental para su implementación garantizar la independencia del Banco Central. No hay motivo para que una jurisdicción local renuncie a su recaudación genuina para eliminar las obligaciones tributarias de los bancos y menos aún para agregar una excesión al estado de excesiones que deberían ser eliminados ya del Código Fiscal si realmente creemos que la justicia fiscal creemos en la justicia fiscal. Asimismo nos resulta imposible respaldar una medida monetaria que tiene como objetivo reducir la inflación a través de ajustar el nivel de actividad. No solo no es cierto que los aumentos de precios tengan causas exclusivamente monetarias sino que estabilizar los precios a través de contracciones en el nivel de actividad y empleo tiene gravosas consecuencias sociales. El Banco Central ha decidido llevar adelante una política de esterilización monetaria basada en la emisión del EBAC y PASES bajo el convencimiento de que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. El ritmo de emisión de estos instrumentos se está conduciendo a la economía a una situación de extrema fragilidad. El stock total de PASES y EBAC creció más de 650.000 millones entre diciembre del 2015 y mayo del 2017 alrededor de un 200% llegando a superar el billón de pesos. Esto equivale a más de una vez y media al dinero circulante y supera también a la base monetaria. Se trata de una muy fuerte amenaza inflacionaria bajo la concepción monetarista que hoy domina en el Banco Central. El costo de esto no resulta menor. Solo este año deberán pagarse en interés por esta operatoria un total aproximado de 220.000 millones, un 2,5% del PBI. Por último, como factor de fragilidad financiera de esta operatoria, cabe destacar la concentración de los vencimientos en el corto plazo. La mayoría de este stock debe ser renovado voluntariamente cada 30 días. La actual coyuntura económica permite concluir que esta dinámica es imposible de frenar en el mediano plazo ya que las necesidades subyacentes de emisión monetaria continúan presentes, la inflación no cede y la percepción de atraso cambiario lleva a los inversores a exigir cada vez más altas tasas de interés a estos instrumentos denominados en pesos, lo cual estimula el ingreso de capitales especulativos. Teniendo en cuenta el impacto negativo sobre la actividad económica de mantener tasas de interés elevadas y persistentes y la amenaza sobre la economía real de tornarse insostenible esta dinámica monetaria, es que debería revisarse la estrategia del Banco Central. Plantear la exención de un impuesto sobre la especulación financiera y en beneficio de continuar con esta política implica favorecer una estrategia que solo contribuye a la generación de una cada vez mayor vulnerabilidad de la economía nacional. Estas son las razones por las cuales proponemos el archivo, señora Presidenta. Gracias, diputado.